Estimados maestros, bienvenidos a su plataforma virtual de la entidad ZARPROZAC. En esta oportunidad vamos a aprender una estrategia para resolver las casuísticas y que tengas éxito en tu evaluación docente del minero. En primer lugar, cuando tengas una casuística, tienes que leer la pregunta sin detenerte. Luego vas a subrayar la palabra clave. Una vez que tengas, vas a recordar en qué consiste esa palabra clave. A continuación, vas a leer las alternativas y en función a la palabra clave, vas a hacer el descarte de una de ellas, la cual está muy lejos de la posible solución. A continuación, te invito a volver a leer las preguntas, analizarlas y entre las dos alternativas que te han quedado, volver a repensarlas, analizarlas y marcar la clave acertada. Muy bien, colega, son tips que te van a ayudar mucho en tu evaluación. Ahora vamos a hacer la práctica en nuestra plataforma CERPROZAC.